La palabra mágica... Eh... sigue. ¿Cuál es? La última que has puesto. Ah, vale. Porque me ha parecido que me has invitado antes de que lo enviase. Vale, vale. Ay, 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 la mala arena. Ah, mira. Ahí está, Maix. Ya estoy aquí. Bien. Perdón, chicos. A ver, vamos a invocar a Maix. ¿Alguien conmigo para invocar a Maix? Buenas. Muy buenas. Vale, ya estamos todos. Vamos para adentro. A ver, el software es... Lo estoy haciendo. Sí, dale el segundo link, el del Split 2. El de Split 2, ¿no? Sí. Ok. Creo que falta también tu software, Maix. ¿Qué pasa, Manconer, tío? Yo voy de gato. Entiendo que es puño mejor que casco. Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo que puño mejor que casco? De pufos de empalado. Yendo yo de DPS, gato. De DPS, yo diría que Kings, ¿no? Es la stamina, es la stamina. Vale, vale. Por cierto, a ver, la reserva ya la has hecho. A ver, la reserva ya la has hecho. A ver, 6, 7. Me falta una reserva más. ¿Cuál me falta? La mía, la mía. ¿Qué estoy haciendo? Yo... No es Winfury, o sea que... Vamos a usar una de estas. La tuya, la de Maix y la de Guido. ¿Qué? ¿Estos tanques? ¿Vainillas tanques, no? No, va de gato. ¿Quién? Va de tanques, Maix. Gracias. Bueno, te va a apoyar un poco y ya está. Vale, vale. Muchas gracias por el follow, Hoss. Por eso lo decía, lo del puño. Siendo yo... Sé bienvenido. Pero bueno... Y tú te hagas. Quería que Kings te haga más DPS. Ya la tengo hecha. Ok. 3,5... Vale, falta Givu, ya está. Ok, voy a decirle a Yirnix que me lo cierren. Joder, que gilipollas. Tengo que dejarlo ser y si eres en el... El puto correo. ¿Tienes piedra? Te tiro un Summon aquí. A ver si salga alguien conmigo y le pegas un Summon. Ayer. Sí. Ya estoy aquí. Perfecto. A ver... Tenemos pata, tenemos skins... Falta... Estamina. ¿Los buffos los hais puesto ya o...? Bueno y... Los he puesto los tuyos. Si tienes el Falicower le das. El Green Jog es tanque, ¿no? Sí. Sí. Vale. Y si hay que cambiar alguna cosa que... Sí, ahora me personalizo yo y ya está. ¿Vainilla es tanque? No. No, no de gato. Por una vez, esa frase... ¿Queréis salvación? Yo no, yo Mike. Yo no hago una nueva. Y Raven es healer, ¿verdad? Sí. Con la leche, voy a empezar el combate. Me gustaría Mike and Fantasy cuando puedas. Eh... Sí, faltan todos los míos, pero... Vale, señor. No pagáis de combate, no puedo ponerlos. Vale. Hasta que no salgáis de combate. Wyn, por favor. Siguiente. Ah. ¿Rosea? Que no voy a parar un momento, coño. Me voy a cambiar el Palipower. Pues no puedo cambiar el Palipower. En combate no te deja. No, que salgo fuera. Segur que tengo que coger el anillo, que acabo de subir de repugio, y lo cambio fuera. Ok, pues venga, id a Drone. Vale. 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 Sin miedo, que tenemos dos tanques. Gracias. ¿Sería el que prefiero esa armadura o...? Sí. Por... de pesadilla madura, ¿no? Eso es un poco flexible. He spuleado con un miedor. Vanilla trae cosas. Igual me he touchdown en área ahora. Cuidado conmigo. No hace falta, he podido pillar alguna yo también. Si no me pegan, no genero nada de maná. No. 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 No, no, no. No, 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 no. Gracias. ¿Me puede usar Promote para ir marcando también? Sí. Tenéis tú y a Teina. Pido yo el Focus, ¿vale? Si... hago algo. Teina. Y ahora... Vamos a ver... ENCREO A METE No sé nada, es una vez que no se por la escena Si, 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 si No, si, 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 si No sé nada, no sé nada Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Se, si, si Tiro yo el mío para el Faseo. Ok, aquí se lo tiro a... A Kallius. Vale. ¿Te has dicho que se coge el caballo a la truco? Eh, o sea, no te coges al boss, al caballo y Maze al jinete. Ah, vale, vale. Cuando quieras. Me lo voy a salir al culo. Gíralo, Tayran. Vale. Como lo pongo el guardo, menos al mismo lado. Casi se mueve. Fica ex. Saúl. Fíjate, lo que estoy sin maná. Voy un poco... Valdeo, creo. Ha estado poción y todo. ¿No? ¿Y algo que hay? No. 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 You have to leave. No. ¡Gracias! Si no recibo daño de los dos, no genero nada de mana. Me quedo sin mana. Me niego a pillar eso, tío. Así que esto, si o se lo tanqueé a uno o se lo tanqueé a otro. Ya, ya, ya. ¿Qué ha sido? ¿Que me pasa lo de Zeret o que WP-Altre? Falta de mana, señor. Este boss, es que se pega muy poco siempre. Y ya, o sea, si encima nos dividimos en dos. Y que cada vez tengo mejor equipo y... Esto. ¿Ibu? Si, si. Perfectas. De placas. ¿Ok? Me dejaron limpiar. Yo tengo que hablar con un tipo aquí dentro de una misión? Luego, lo hacemos, tranquilo. Vale. Y esto, rolead los que lo queráis. No está en Sovereashers de nadie. Se han boleado dos, eh. Metas tú. Vale... Rebo cuando podáis a los muertos. Un rufio a los muertos, porfa. Osea, vine ahí a mí. ¿Blessings Hunter? Salta Mike. Hay que pillar a esas patro, ¿no? Sí, sí, tú de... Ve pillando mientras resté o... Vale. Se aleje un poco el pool y... Me pillo yo a X ahora. No, 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 no... No, 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 no. Y dándole, sin miedo. ¿Te yo yo al esqueleto y pillaste a los otros? No. Me dais un poco detrás de la columna Vale Otro esqueleto a la derecha, eh Se va a crear, ¿no? Bajo yo ¿Qué juego, tío? Nos faltan áreas, eh, para hacer esos pulls Se los han llevado a todos ellos Un blindeo con ganas Un blindeo con ganas ¿Para vosotros? Venía, se te abre el micro, ponte la supresión de ruido. Ok. No, el teclado. 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 Ok. No, el teclado. 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 Teclado. No, el teclado. Bueno, bueno. Como que es water, tío. Pero que... Ojo, un scroll. Guardadito. Vale, tenemos un shuckle. Lo vamos a hacer al triángulo. Shuckle al triángulo. ¿Bugleo el boss haciendo el shaker? Sí, está dentro de Tyran. ¿Me quedo con el boss? Eh, sí. Os tujotea a la right, ¿vale? ¿Qué dices? Y... ¿Vale? ¡Vale! Acerca la moro es para que le den los clips. ¿Pero y Lapid por qué ataca a aquellos dos? Dios. ¿Pero qué cojones? Piablos, piablos. No sé qué cojones ha pasado porque se ha ido para allá. Vamos a darle al círculo. ¿Quién tiene el agro de Moroes? Pille yo a Moroes. Igual no está un teable Moroes. No. No sé. Esto pinta mal. Me ha pegado. Hola tío. 9,3k. ¿Me ha quitado mi vida justa? No los biches seguro que no. Lo he intentado. Tira online. Venga para acá. Venga para acá. ¿Pero qué ha hecho esa P, tío? No sé, ¿qué cojones? Si la tenía en defensivo. No sé. 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 ¿Se va cada vez? Si no hay retri se va, claro. ¿Cómo que si no hay retri? Los retri los que no lo refrescan. Si queréis inervarte, pedid. Cada golpe de paladín lo refresca. No da falta sellar nada. Casi, casi me mata. ¡Uff! Y ahora que quiero el trinket, de Doche no sale tío. Es increíble. Sale todas las putas semanas y hoy no. ¿Esa es la de Hunter? ¿La daba? Eh, si. Bueno... Si, para llevar la otra, ¿no? La otra arma de puño esa, ¿no? No, creo que tú te refieres a la de Ópera. ¿No? Mmm... Si. Bueno, no sé. Bueno, vale. Le voy a tirar. ¿La capa no? La capa no. ¿Algún disenchanter en la sala? Yo. No tengo que dar. No tengo que dar. Lo digo... A esta... ... Ibargiler aquí, ¿lo vamos dando? ¿La daba? Le das, no hay? Si. Eh, tienes el inventario lleno. Un segundo Ya Hay que coger ritmo que vamos muy lentos Un segundo 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 Creo que van a ser para ti, a ver un segundo. Hago el rol. Si lo quieres tú, para ti, eh. Para ti. Seguridad, me están dando problemas los Adams. Tarda un minuto. Da mucha activa. Vale, yo pillo esto, pero cuidado que yo no puedo crear mucho. Dejarme un pelín de... Ah, bueno, ya está aquí. Biopatrol. Dale, dale. Reloqué un segundo. Cago en la leche. No sé. No sé qué me pasa en la interfaz hoy. No te preocupes, solucionalo mientras limpiamos. Es pillando el otro, ¿no? Los laberits esos. ¿Cuál es? ¿Los de frente a la izquierda? Estos. Sí, dale. Pírate tú el pequeño patro ese. Vale, cuando se aleje el patro, lo pillo. Sí, hay un patro que no va a pillar por detrás. Lo pillo, lo pillo. Siguiente. No, ya está. Queda esto uno aquí. Te han separado un montón las bichas estos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y los con Eteida me voy repartiendo. A ver, no hay nada de esto reservado. ¿Tú quieres el rifle? Yo no. Osea que no, no, no lo tengo. Pantalones, estos pantalones son muy buenos para PvP. La verdad es que son la polla estos pantalones, eh. 3 gemas amarillas de Resilience, GG, eh. Lo damos, ¿no? La patrol está al otro lado. ¿Y el rifle? ¿Tú lo quieres? Sí, no me disgusta. No tengo la ballesta esta. Es que tengo ya el arco de la chefa. Pues pásamelo. Es mejor, ¿no? Que la ballesta, sí. Sí, es algo mejor. Y mola más. Esto parece una cachofa. Ya, ya, espera un segundo. Lo estoy pegando ahí. Un segundo. Ya. Vamos a ver. Thank you. Viene la patrol. Se me va el maipibu. ¿Dónde vengaste, lufo? Sí, estoy aquí. Eh... Por ahora, Venotear esto os queda mucha pasta. Gracias. Hola. Hola Kitsune. Qué malo eres Kitsune. Pero si he pasado por aquí, tío. Mira la patron. Quillquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquen,quenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquenquen ¿Alguien puede invocar a Daivain? Daivain. Este, si no pilláis el de fondo, vamos al siguiente. ¿Y lo queréis hacer sin magos, lujos y chamanes? Sí. Joder, malísimo. Os traigo uno. Pillarlo, pillarlo, por aquí arriba. ¿Dónde ha salido eso, tío? ¿Estaba viviendo? A izquierda, yo no en inglés. Uy, qué día más manco llevo hoy. No hay problema. Un saludo. Gracias. 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 estoy es de trainer si no lo compré en el otro no creo que no lo tengo no tengo y la mele medid un poco lo de los esqueletos no os metáis ahí a inmolaros y que los healers se dejen la mitad del mar en vosotros y 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 vamos a reparar y 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 salimos 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 y 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 la capa esta que decíais desencantarla a a hartos vale porque si se está llevando todo eso ah ok perfecto y para lo que valen los voids y 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 a mí me mejora ligeramente y 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 me parece bien me parece muy bien te amo de piedra muchas gracias a todos por de puta madre chicos muy bien gente pues mañana mañana grun no sé si podremos hacer más tebidon yo creo que no nos faltan locks así así que mañana abriré para el grun y veremos el matrion gente que paséis muy buena noche y y y y y y y